Hola mis reyes y reinas del tarot, hoy vamos a ver en el tarot de Marsella la emperatriz y si no estás suscrito a mi canal y pasas por aquí y te gusta lo que vas a escuchar te pido que te suscribas a mi canal, le des un amarrinito hacia arriba y de cada cosa que hablo dejes un comentario de lo que hablo sobre el tema de las cartas si hago preguntas y vos querés hacer el curso completo dejas las preguntas que te voy haciendo carta por carta muchísimas gracias a todos por estar aquí, benditos sean cada uno se los deseo con todo mi corazón muchas gracias comenzamos la emperatriz es la Venus Urania de los griegos la virgen de los cristianos la Pistis Sofía de los gnósticos todo en su figura comenzando por las alas símbolo de aire y por lo tanto del plano mental alude a la agilidad del intelecto y a la versatilidad de las ideas y precisamente gracias a esa superioridad intelectual simboliza por la corona y el cetro emblemas imperiales de mando la emperatriz se eleva por encima del mundo objetivo hasta la esfera inmóvil de la perfección donde residen los modelos platónicos de la realidad los arquetipos las ideas primordiales desde siempre compañeras del hombre sonriente pero modesta consciente de su fuerza interior concentra el azul de su escudo y toda la cederidad de su ropa que la invade domina con una autoridad suave, sin esfuerzo con un poder que no le viene del exterior sino de la perfección del conocimiento alcanzado parece probarlo también las doce gemas engarzadas en su corona solo cuatro de ellas visibles que simbolizan los doce signos zodiacales todo el ciclo de las experiencias del alma como el caso de la papisa también con su condición de mujer su energía yin, receptiva, femenina nos habla en esta carta de fecundidad no obstante no se trata tanto de la fecundidad física y espiritual de la mujer madre porque la emperatriz es madre iniciada los misterios femeninos del sexo y el embarazo como tanto la fecundidad intelectual de la virgen que cierra todo en sí misma hasta ahí creo que me van comprendiendo bien con fomento aún espera de realización así pues la emperatriz representa la chispa mental la creación en la fase del proyecto que precede siempre a la práctica no es casual que en el alfabeto hebreo esté vinculada a la letra gimel y en el árbol sefirótico abinaj en el centro energético de la inteligencia creadora en lo positivo todo lo que pertenece al plano mental se incluye entre los significados simbólicos de este arcano en serena y virginal actitud la emperatriz evoca la imagen de la tierra sin fecundar pero abierta a todas las posibilidades en el juego especialmente cuando sale derecha o en posición favorable tiñe las cartas cercanas tiene las cartas cercanas más para favorables asegurando la energía, el dinamismo, la inteligencia y la claridad de ideas es la carta más favorable para los estudiantes los escritores, los periodistas, los editores y todos aquellos que se han hecho de su mente el instrumento profesional por excelencia el efecto significa éxito en estudio, en ciencia, en racionalidad en comprensión y aptitud para la plasmación práctica de las ideas todo lo que ha decidido racionalmente sin dejarse arrastrar por la emotividad conducirá a un resultado vencedor puede tratarse de un éxito escolar o profesional pero también de la victoria sobre las adversidades de una liberación de cumplimiento o de un proyecto la comunicación simboliza por las alas que surcan rápidamente al aire destacan todas las formas el diálogo a la carta de la llamada telefonía al fax tampoco se deben olvidar los significados complementarios del arcano derivados de la gracia de la emperatriz muchacha al menos tan inteligente y culta como agradable y sonriente con la emperatriz derecha el triunfo de la femenilidad está asegurado en efecto la carta nos habla de dignidad de afabilidad de simpatía de belleza de atractivo de fecundidad de embarazo pero también de crecimiento de desarrollo de una protección femenina influyente de un resultado excelente obtenido gracias a la inteligencia a la voluntad y a una buena pizca de encanto decisiones promesas buenos consejos que deben escucharse provechosas conversaciones en el plano afectivo nos habla de vitalidad de fuerza de energía en la pareja es una carta que nos anuncia posibles tensiones en el seno de la pareja especialmente sino volcamos nuestros esfuerzos en configurar una evolución continuada y transformadora de la misma cuando realizamos la consulta sobre la otra persona se nos configura como un carácter fuerte influenciable hacia los demás pero no influenciable por el entorno la armonía que transluce la mirada y la postura de la emperatriz se refleja en la pareja otorgándole una serena estabilidad un encuentro importante una nueva relación comienza marcada por la dulzura y la lealtad noviazgo matrimonio maternidad nacimiento también una amistad muy significativa en el plano profesional nos aconseja la necesidad de emprender cuanto antes la regeneración de los proyectos incluso las reformas de los ya establecidos pero de una forma rápida y segura con respecto al futuro esta carta el arcano del sol y el mago su proximidad nos augura ascenso que se materializarán en factores de prestigio categoría y valia aunque no necesariamente económicos para quien trabaja con inteligencia y método el éxito se ve se prevé rápido nuevas iniciativas profesionales prestigio méritos reconocidos aprobado asegurado a todos los estudiantes obtención del diploma superación de unas oposiciones enseñanza arte música poesía estudios de los usos y tradiciones populares plano económico mejoría en los ingresos económicos es posible que estos ingresos se materialicen a través de la suerte en los juegos de azar especialmente si la carta de la rueda de la fortuna o el mundo aparecen cercanas riqueza y abundancia bienestar material negocios concluidos con habilidad e inteligencia aumento de salario por lo menos méritos personales en el plano físico en esta posición nos anuncia regeneración que será rápida si la carta de la muerte en posición derecha está cerca en la emperatriz manifiesta la fortaleza no solo en el cuerpo sino también del ánimo y el alma perfecta armonía psicofísica energía que circula bien control de la mente sobre el cuerpo completa recuperación tras una enfermedad en las personas una presencia femenina práctica y concreta la mujer en cuestión es siempre una persona joven agradable pero sobre todo muy inteligente una estudiante un comerciante una contable una mujer de negocios práctica y concreta puede representar a la novia la hermana la joven hija una amiga de edad entre los 18 y 30 años en síntesis significados en positivo inteligencia lucidez intuición claridad intenciones dinamismo firmeza simpatía alegría atractivo estudio música arte poesía embarazo desarrollo certeza progreso triunfo de la femenina aprobado diploma conversación carta noticias encuentro importante matrimonio feliz embarazo hija sobrina hermana buena amiga buenos consejos protección femenina bienestar material y espiritualidad salud y fuerza física el concel ojo del arcano si actúa con rapidez evitando la pereza y la indecisión todo salga perfecto el negativo cuando aparece invertida o en posición no favorable en el juego la emperatriz cambia completamente su atributo en la honradez se transforma en malicia falsedad super subterfugio el aspecto agradable en vanidad coquetaría afectación la juventud en inmadurez la serena autoridad en depotismo dureza presunción y arrogancia la actividad y dinamismo en desgana pereza mental apatía falta de entusiasmo y también en inestabilidad indecisión lentitud de acción por lo menos en todas sus creencias en el plano afectivo el problema más grave de la pareja en lo negativo de comunicación el compañero reacción ante crisis con actitudes frías peleas traiciones cometidas únicamente por ligereza no obstante el afecto no está irremediablemente comprometido y la unión puede salvarse gracias al esfuerzo y a la conversación sincera y clarificadora estilidad o al contrario si se efectúa junto a canos fértiles como la luna o la pisa también puede ser un embarazo que no desea exceso de autoelectarismo inmadurez errores de educación de los hijos en el plano profesional en esta posición se convierte en un mal presagio especialmente si se encuentra cerca de la carta de la torre en posición invertida ya que nos nos anuncia ruinas incluso despidos o cierres de empresa encontramos la rueda de fortuna o el carro al derecho o la carta del mago también en posición derecha nos reafirmará como vencedores en una lucha que no ha sido provocada si por el contrario las cartas complementarias fueran el mundo al revés el emperador en posición invertida o la torre en esta misma posición las cartas sugieren al consultante que se arme de valor porque los desenlaces no serán especialmente gratos demasiados obstáculos en un programa de trabajo creatividad imposibilitada para expresarse errores de juicio responsabilidades poco prudentes gastos profesionales superiores a lo provisto en el plano económico un negocio desvanecido siempre al revés ¿no? en una gestión perdida de bienes materiales gastos no razonados problemas económicos debidos a la ligera cuidado con los engaños y los claudes en el plano físico simbólicamente relacionada con el sistema cerebral y nervioso si está invertida denota sobrecargas carencia de este agotamiento estrés enfermedades psicosomáticas y también trastornos cardiovasculares cutáneos o intestinales así como problemas relacionados con los ojos y las vías respiratorias superiores embarazo histérico o también puede ser un aborto espontáneo en síntesis significados en negativo cansancio desgana apatía falta de entusiasmo estupidez ignorancia dureza egoísmo mezquindad cerrazón y pereza mental inestabilidad e indecisión arrogancia presunción depotismo falta de objetividad y de racionamiento acciones lentas y no meditadas errores por el exceso de imaginación problemas mal afrentados y realizaciones fallidas acciones obstaculizadas y desaconsejadas deseos incumplidos falsedad malicia cotequería vanidad infidelidad afectación despilfarro subterfugios halagos chismes contactos con personas poco fiables incomunicación embarazo indeseado agotamientos trastornos intestinales y respiratorios el consejo de este arcano no cuente demasiado con los demás reflexiones antes de actuar y planifique de forma más racional su intervención espero que les haya gustado esta clase que que la puedan disfrutar que la puedan entender hay mucho más pero las preguntas son me van a decir en síntesis los significados al derecho y los significados en negativo de esta carta nada más que eso que es bastante lo que tienen que escribir en los comentarios muchas gracias por haber estado aquí si les ha gustado la clase de tarot del día de hoy que estoy afónica que bueno he pasado por un montón de cosas estos días y casi ni puedo hablar estoy haciendo un esfuerzo terrible pero bueno aquí estoy para cada uno de ustedes muchas gracias mis ángeles de luz y los espero en nuestra próxima clase